¿Cómo está eso que una tonelada? Al menos una tonelada. Mi expectativa es de dos. No le quites los ojos de encima. ¿Quieres hacer algo bueno? Hola. Hola, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine para hablar. ¿Viniste a hablar? ¿Qué es lo que tengo que hablar contigo? Que yo no sé si lo tengo. Yo pienso que sí. Así que escuchaste que Ademir y yo nos peleamos. Así es. Espero que hayas visto que tu mejor amigo no es un hombre noble. Hombres de gran ciudad. No conoces a la gente de Adana. Mira, escúchame muy bien. ¿Crees que venderé a mi amigo solo porque peleamos? No te estoy diciendo que lo vendas. Y si continúas llamándole amigo a ese desgraciado, me arrepentiré de haber venido a hablar. No hay nada que hacer. Como sea. Que tengas buen día. Gilmaz. Acércate. Claro. No hay nada que hacer. No. Gracias por ver el video.